A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuéstate a dormir.